como como veis amigazo mire yo creo que nos ha quedado un poquito recto este está bueno el profundo lo oye bienvenidos a un nuevo video miren el día de ahora vamos a andar trabajando aquí en un proyecto junto con la poderosa soledad mejilla el poderoso dron marco el super poderoso marito de mario me confundí miguelito de miguel salguero así que pues espero que nos acompañen gracias a las personas que han apoyado como dijeron la unión hace la fuerza hace la fuerza así que pónganse cómodos porque nosotros vamos a trabajar pero así sin miedo al éxito con machete y espalda miren aquí estamos ya no tiene enfermedades malas enfermedades malas aquí estamos miren ya con abuelita esperanzita bueno y el hijo anda trabajando anda trabajando a ver que vamos a hacer lo de la casa ahorita vamos con todo aquí ahorita quiero ver ya ya hizo ahí los quiero ver el diseño miguel aquí donde vi a bote la mitad de la bote la mitad del techo y bote un par de trabajadores porque por andar de metido quiero ver los diseños como esta explíqueme la estructura como esta los trazos solo esta los trazos ahí mira esta el dibujito la casita así ah no hombre miren bien pero grabe solo un cuadrito porque el otro hay muchas quiero ver aquí está la qué grande ah siambre ahí está ya 3x3 33 Uym creo que hoy solo voy a supervisar la obra hoy solo voy a ser supervisor ¡Súper Rizor! ¡Súper Rizor! ¡Antonio! ¡Vamos uno ahí! ¡Sin miedo al éxito! ¡Voy de regre! ¡Voy de regre! ¡No vas a ser trabajador así! ¡No vas a ser mandadero! ¡El motoboy! ¡El motoboy soy ahora! Y aquí vamos con el mero Dromarco Allá está también el poderoso ¡Choquemos aquí! Miguel Saquero Y también La poderosa Soledad Mejía Y también el poderoso Don Ernesto Yo creía que era el hermano que había venido ¡No! Que nadie sabe Él no los puede seguirlo ciertamente ¿No se sabe? Y aquí entonces nuevamente Miren la abuelita, vamos a trabajar Ahí para la casa de su hijo ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, por la gracia de mi Dios Por misericordia Estoy aquí sentadito Viviéndome con todos ustedes Que han venido A arreglar la casa de mi hijo Dios los bendiga Dios les va a pagar al doble Porque yo soy la más necesitada Como les pago Pero Dios es grande Y Él es rico Y les va a pagar Amén Dios bendice a Aldo Alegre Y a todas las personas que han apoyado estos proyectos Por medio de Sole, de Miguelito, de Don Marco Y también aquí de su servilleta Gracias ahí por usarnos como canal Exactamente Para llevar estas bendiciones ¿Verdad amigas? Y vamos con todo Y para nosotros es un gusto Venir a visitar nuevamente a la abuelita Esperancita Y estar con este hombre hermoso Pan, 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 pan Pan, pan, pan Ya con esto ya No, mire Si ando bien, ando bien protegido Vete a mí en su plomo Quiero ver Él me dijo Ya que en su orden Debooooooo Debole pues Ah, Sole Le ibas a hacer el La entrega oficial del Grand Maver Quiero ver Creo que en la barnibol Ahí va a aparecer en la ¿Verdad? Quiero ver Que donde Si, allí Gracias allí Desde Puerto Rico La Isla del Encanto Saludos a Evelyn Saludos allí a A todos nuestros amigos Por los puertorriqueños Que pues Gracias a él allí Vamos a entregar también Un aporte Ahí a Sole Se lo doy Ah Se lo doy Si Acepta Vic un cheque el portador va a alcanzar para comprar lámina para la pared de la habitación 20, 30, 40 50 100 pesitos ahí que manda Santos Marí para la hora ahí ahí va a aparecer en la lista de la entrega de aquí en la lista negra el amigo en la lista de los donantes gracias gracias ayer amigo Santos Marí, hasta Puerto Rico esperamos que pronto venga yo creo que él quiere venir por acá vio los videos desde cuando estuvimos con Evelyn y está encantado que quiere venir y ojalá tal vez podamos traerle un proyecto así que estamos amigos a trabajar hay que estar la entrega ya hasta Puerto Rico los saludos y fuerte abrazo y ahorita Miguelito por favor ahí ese no seguimos lo veo que no está trabajando con esto hay una moneda más vamos a traer la soda vamos subele subele ah que es chulito y ahorita vamos bien vamos pues y los churros dijo aquel y 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 gracias a dios si vea y que dice pues el hermano ya anda por otro lado ya pero ya acá devuelve y el cipote como se llama? Christopher el bueno de Christopher también está trabajando por allá ando en una emprenda también así? si bueno que andamos gracias a dios y ya está ya dongarnesto tirando los niveles vamos a con ellos tirando las pitas y después de las pitas vamos a hacer cada vez un coño ay estaba mal fíjese con los cuartones cuartones son huevos yo le he estado mal yo ni sé jejeje a los cuartones yo le he trompado amigo bonito estos cipotes son nuevos todos cipotes que trabajan con 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 si ya los vamos a entrevistar ya cada uno que vaya ahí pasando y que vaya diciendo el nombre así es fruta ya me llama a donde hacemos el los hoyos que parejo como pues nada más mire amigazo aquí ya hice un ya hice un lago artificial música si aquí ya solo falta comprar el pato para aventarlo ya lo vamos a ir ya lo vamos a ir a traer con todo aquí ahorita démosle sí va dígame ah de veras vamos a cortar el palito de jocotillo ya hay ando sal amigas no ya hay ando sal y semillita como con chintepes y semillas de boca las cangreburgers para más tarde en todo el caserío es puro pozo tienen que comprar agua para abastecerlo la cantarada la cantarada 35 Don Alex, usted está contento por su caso? si hombre, estamos contentos que le podría decir a las personas que han apoyado para que se le haga realidad este sueño? que les agradezco mucho porque si no ellos y ustedes no podíamos nosotros hacer eso porque ya no estaba cayendo acá en el combo si, cuando se empezó a desarmar la caja nos dimos cuenta que estaba bien dañada había bastante polia en toda la madera si, ya estaban podridos ya tenían como unos 6 años pero mire por la gracia de Dios y por el buen corazón de los suscriptores y por medio del canal de Sole el de Turistando con Luis el de Miguelito y el de su servidor pero principalmente encabezado por Sole que es quien ha hecho conocimiento del caso que se va a hacer realidad este sueño amigo le damos a ir si, si muere déjeme 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 ahí está la cámara solo poniendo ahí estoy vamos a ver se van a ensuciar no hombre ya lo hemos perdido uy aquí este lado el agua allá ay santo frito ahí ay ya la voy a meter se hizo Hércules si mirada el éxito ya me pregunto porque tiene pañeques miren 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 gracias gracias seguimos ay la noctería meneuro campolón gracias gracias no perdemos paso para ver la tontera recibe y una lámina solo para arriba sí pero no sé no sé si lo entiendes o sacas una sola como vas a llevar no mejor como vas a hacer o fue sería dos de cinco porque qué opinan pero si son serían dos de cinco entonces se las robó rápida a saber de qué están hablando pues están hablando de una cuenta de la lámina sí muy bien y sería una de una tierra blandita le tocó amigas hoy mira amigas que andas ahi? uno no sabe? ya esta listo? Ahorita ya esta Dele De cuantos? De ochenta centímetros, de cuantos yo voy a... De 20 De siete más uno y cero al final De 20 digamos, ¿cuantos? Jajajaja De las reglas del grupo Jajajaja No, cada quien de acuerdo se puede hacer la selección Vea, ahorita estamos en versión moneda Vaya Porque aquí también Hace esto, vea Vea, hombre Recuerde que el unión hace la fuerza Amén Como que era sandillón Lo siento bien fuerte ahorita Pero de olor Que si te abandona Como lo ven y esperancita Como lo ven este se pote algo desalentado Miren tres horas lleven Miren tres horas lleva con ese hoyo Porque no mire le cuesta No hoy se agarró fuerza Es más duro le hace la pala que lo que saca de tierra ¿Qué manda? Si ve a petróleo Uy si ya va llegando No le falta Hijo de poe Ponganle siempre el alto Y la misma pista No Hijo de poe Hijo de poe Se echó el Se echó Ese amigazo Mire pero No regaño Ya sabe lo que hizo Miren no hay construcción Que nos echa esa payasada Todas las adelantes Lo vamos a poner a bombear De ahorita De castigo Miren ya reventó la pista No le digo Esperancita No ve como me tiene aquí En funciones de camarógrafo Fracasamos con la toma Yo creo que llegó como un metro No espéreme Chelito No el chelito Andá con la cinta Regálame cinta aquí A ver si ya llegamos aquí A los ochenta La pista la vamos a contar Don Luis Siempre hecha la payasada O en otra vez Lle falta No la amarre Porque Si aprovechemos ahorita Que no la vuelve a botar Don Ernesto Si ya está Es medio talapo Para abrir hoyo Madre Vamos a abrir El punto es ese Si 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 Vuela amigazo Lo oigo que ya va llegando Pero a suelo firme Ahí vea ¿Es que si? Si Yo creo que hay una piedra Porque se oye algo duro Ahí No lo que cuesta es que se ¿Cuántos días que tenías? Cinco Ve Está ahí Ve Uy amigazo Se le fue de lado Bueno vamos a aprovechar De mandarle un saludo Ahí a todos los suscriptores Ve amigazo Se le movió El Bueno amigazo No yo digo que si Veamos ahí A ver si Vuela piedra Toño ¿Quién entrará en la cinta ahí? Allá está Ey Samuelito Nos ayudas ahí Con a ver si ya tenemos La medida ahí Aquí vamos En el canal de Luisito Van a conocer El poderoso Samuelito Este dipote es el que se ve De los techos Pesa más Un desprecio 100 libras pesa Máximo Este dipote Este no 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 Cinco libras Cinco libras Ah pues no Está más liviano Todavía No hombre Creo que Diez le faltan Cuánto es De ochenta De ochenta De ochenta Tiene ochenta Vaya Tiene ochenta y uno Y lo logró Lo logró Ahí está Ahí estamos Estamos ahí Samuelito Ahí estamos Con Toño Con Toño Va Ahí está Va Amigazo Miren como le hace Ay me duele los brazos Es que hay De darle un riñón Vamos Miren amigos Lo que hayamos allí Juela mía Miren Que bonita La gente que está ahí Chula Así hombre Miren 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 Que bonita Miren la familia Ahí viendo estos videitos Sí Miren amigos Y suscríbanse A los canales No sean creídos Porque no cuesta nada Es de choto Y el montón de tierra Que le está cayendo No me llevamos a tú Miren Vamos a hacer Vamos a decir Vamos a decir Vamos a decir Falta el sol Está contenta Está contenta A ver que no Con este montón de gente Que en su casa Miren Está alegre Que bien bonito No hay tristeza Tal vez me le pueden mandar Ahí un saludo También a Santos Mari Ramírez Que le envió Un aporte Ahí también Para la casa De su hijo Alex Santos Santos Ramírez 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 Gracias le doy al señor ¿Lo han saludado o qué? Dígame Él mandó Para la casa de su hijo Ah Bye Entonces Gracias le doy al altísimo rey Por todos los jóvenes Que han enviado a trabajar Para la casa de mi hijo Porque en verdad Ustedes saben Que Dios le va a pagar Dios le va a bendecir En gran manera Porque no es poco Lo que ha hecho Es una ayuda grande Que me hacen ¿Sabes? Le está ayudando A una Anciana De 83 años Porque yo De que mañana Me voy Y entonces Mi hijo queda solo Pero hoy Pero hoy ya va a quedar En su posadita Porque usted Le está ayudando Y yo le agradezco Gracias Por todo Dios me lo bendiga Dios le derrame Ricas bendiciones Vaya Amén Y amén No quedó Dos gaseosas Ya compramos gaseosas Ya tenemos Ya compramos gaseosas Ah pues una Una gaseosa Una Una Vaya Vaya No Le voy a dar el vuelto Aquí Miren 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 Ya apoya rojo No pues es para ponerme guapo Pues tal vez me sabe Lo que sea Algún Voy aquí Le voy a dar el vuelto Le voy a dar el churro Aquí Miren Aquí está el vuelto Miren Ese es el vuelto Vaya Vaya Sí Miren Sobró No hay Gracias 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 Por compartir Va Vaya Repartan Ustedes Y les vamos a dar Va Va Ahorita Ahorita Van a repartir Para que agarren fuerza Amigos Vaya 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 Ya no llevamos ventana No Oye Lo han hecho Es que ya No han desplegado Bueno Vaya 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 Que hasta las 12 Amiga Ahí en el contrato ¿Qué hora? Amigo ¡Uh! 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 Es que está duro Amiga Oiga Hay piedra Aquí ¡Ay! ¡Los piedras Toño Miren No le voy a dar a la pita Deja la voy a Y por eso la moví Ya va Vamos a abrir otro ¿Dónde? ¿Dónde falta otro? Los marcos Quita el pie ¿Ve? Quita el pie Quita la pala Ahí va bien Va salidito Quita la pala Quita la pala Quita la pala Sí, ve Va a acabar No Te falta No, me tengo que meter Un poquito más todavía Mira, miren Gente preciosa Aquí hemos Presparado Porque ya es la hora De lunch Pero a mí Ya aunque sea Un par de hoyos Logramos hacer Y pues ya Falta que traigan Los materiales Hoy sí Ha habido más personas En la obra Gracias Rey Un enorme Enorme abrazo Un enorme Enorme saludo Gracias por conectarme Y ahí pues Provecho 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 Ahí está Sole Gracias ahí Por los agraditos alimentos Ahí está la abuelita Que está me comiendo Y la amiga Marquín en vivo Así que Ahorita vamos a dar Fuerzas Para hacer Ahí Continuando Con la obra Bueno gente Hoy sí Ahí el caporal Nos estaba regañando Porque creen que no nos gusta Trabajar para nosotros El trabajo Gente Así que ahorita Vamos a empezar A descargar ya La madera Vamos a empezar A descargar Los Cuadros Amigas Pónganme Tres ya En el lomo Siete De una vez Ahí Ahorita Otoño Tres ya Tres ya Tres ya Tres ya ¡Suscríbete! 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 ¡Es en serio! ¡Miguel, Miguel! ¡Tenía que ser el Dromarco del 8! Fue trampa, era placa o maña ¿Qué le pasó? Me puso la trampa ¡Ay Miguel! ¡Miguel! Que cansado tú Vamos a ver Ya a las cuatro Ya es la hora del café con pan No es reggaeton champan La hora del café con pan, 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 pan Fíjense que me fregué el músculo Me fregué este El bíceps Es cuando agarré los cuartones Pero mira gente, es así Es lo que se hizo ahora Gracias Sole Por la invitación Lo vamos a esperar ¿Va? ¿Va a venir mi amigo? Sin miedo al éxito Gracias Sole No a las siete, no a las diez o a las once No, aquí fui a hacer otro caso Un caso cerrado Caso cerrado ahí ¿Va? ¿Va? No hombre Ya tempranón Vamos muchachón Nos mande botando Ahí nos vemos mañana entonces Vaya pues, que Dios me lo bendiga Que le vaya bien ¿Ya no me volvemos a ver? Hey, gustazo nuevamente Igual que le vaya bien Yo necesito los pies en el camino Hey, nos vemos ahora en esto Muchas gracias Ahí nos vemos, ahí nos vemos Ahí nos vemos, amigazo Gracias por todo, ahí los videos Bueno gente, vamos a pausar aquí Este video Mañana Sole nos ha vuelto a invitar Así que pues, eso es lo que se hizo ahora Créanme que hoy pues Bueno, yo siento que pues, hicimos un poco De lo que pudimos Ya que si hoy habían bastantes, pues ayudando Pero pues nosotros hicimos un par de hoyos Ayudamos a bajar Bueno, lo que ustedes vieron el video Pero vamos a ver Mañana que tal, como nos va Que podemos hacer Para poder ayudar a este caso Y a ustedes muchas gracias Por apoyar viendo los videos Dejando su like, su comentario Y si no es mucha molestia También suscríbase, así que Besos gente, nos vemos Hasta un próximo video Salud